Piso 110. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hay un enemigo realmente fuerte. No la líes. No hagas nada que yo no haría. Qué estructura más rara de piso. Oh, dos amantes. Bandidos. No los puedo atacar. Aquí viene. Guarda y saca un peiruca. Su arcana son los amantes. Es un enemigo poderoso. O fuerte. ¿O qué más da? Les investigaré, aunque no valga para nada. Y atacaré con viento. Si al fin y al cabo el viento ha sido la clave. Ah, por otro tácticas. Le podéis intentar derribar. Por favor, sería interesante. Aunque puede que no tenga ninguna debilidad. Es bastante probable. Pero haré narciso viento. No le afecta al viento. Lo bloquea. Eso es bueno. Tira viento. Bien. Y a Jumpay le afecta al viento. Eso es bueno. Intenta enamorarme. Y tiene dos turnos. ¿Por qué? ¿Por qué no iba a...? Ah, bueno. Porque me ha derribado a uno. No sabemos nada, como siempre. Y es penetración de ataque. ¿Qué le afectará al tío este? Jack Frost. Había muchos enemigos que se ha afectado a hielo. Ataque buffu normalito. No. No tiene debilidad. Es muy probable que no tenga debilidad. ¡Ah! ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene ese ataque? Pues a Jumpay no lo voy a revivir porque va a morir porque este enemigo tira viento nada más. Pues entonces. ¿Tengo alguna persona que no le afecte el viento? No puedo saberlo. Porque no puedo mirar lo de mis personas. Pero Shisa, y por Shisa quiero decir Orzus, tiene bastante ataque de fuego. O sea que tiraré a fuego y ya está. Creo que eso es que tengo más ataque potente de magia. ¡Siete! Vale, no le afecta al fuego. Eso me hace cambiar mi estrategia. ¿Te traquen? ¿Qué coño es? No, no esperes. Tengo que cambiarles la estrategia a esta gente. Tácticas. Haced lo que os salga de los huevos. Y yo... Persona... Me voy a poner a Titán, que va a ser de cuerpo a cuerpo. Voy a probar cuerpo a cuerpo. Tiene... Bonificación de luna nueva, pero no estamos en luna nueva. Incrementa el daño crítico a todos. Y eso es malo. Pero puede que no sea tan malo. Porque el perro ataca cuerpo a cuerpo mucho y agitiva bastante. Vamos a probar esto. Aunque también le aumento el crítico a él. Pero puede que lo derribe. Y otra forma de derribarlo no veo que vaya a haber. ¿Por qué lo haces agilado ahora, perro, que te aumenta el crítico? Es que eres tonto. Es que eres tontico. Tendría que haber tirado... Puedo haber tirado el escudo mágico. Refleja ataques físicos de corte. Bien. Menos mal que he conseguido el tercer ojo con... Con Fuka. Porque esto no me lo hubiera comido. Aumentar el crítico literalmente ha sido lo peor que podía haber hecho. Y Zaneilo de refleja también. Reflejar significa que el ataque me lo llevo yo. Bien. Pues esta persona no me vale. Sarasvati. ¿Tienes algo interesante? Bufula era neutral. O sea que algo le quitaré. Pero lo del crítico ha sido un fallo grande. Vale. Poco a poco tendremos que ir. ¡Wow! Mano. ¿Qué haces, perro? ¿Qué cojones haces, perro? Vale. Misuru y yo tendremos que hacerle bufula. Y ya está. Entonces. Vamos a ver una cosa. Habilidades. Junpei. Cura. Koromaru. Cura. O Koromaru. Cuerpo a cuerpo le ha llegado a dar. No le ha llegado a reflejar. Pero Koromaru tiene ataque de corte, ¿no? ¿Por qué mi ataque de corte no y el suyo sí? Porque se ha tirado una técnica que le refleja un ataque de corte. La técnica que no sabía que era, era una técnica de reflejar ataques físicos. Por eso. Mierda. Ya sé qué ha pasado. Porque de repente reflejaba, pero el perro le ha llegado a hacer un ataque cuerpo a cuerpo. Koromaru. Lo tengo que poner a curar. Y ahora yo reviviré al otro. Y a ver si aguanta un turno. Que no lo creo. Y utilizaré un Magic Mirror cuando pueda. Tengo demasiados objetos. A ver. Junpei. Cúrate. Ataque físico. Me da igual. Oh, me aumenta la evasión el perro. No hace mala idea ponerlo en apoyo. Que la evasión va a ser útil. Y defensas. Si hay algún momento para hacer, para que me refleje el ataque. Me he quitado el crítico. Objetos. Esto no son objetos. Objetos. Ahora sí, Magic Mirror. Que si me hace la magia, me jode vivo. Ala. Reflejar magia. Que le den por culo al tío este. Beto hay que empezar a utilizar estrategia en este juego. Y no lo comprendo. Maja tu pollas. Él lo bloquea, pero no me da a nadie. Pero me ha gastado el Magic Mirror. De todos. Que es lo importante de esta situación. Oye, ¿sabéis curar? No saben curar. Me sigue reflejando el ataque. Sigue reflejando el ataque. Tengo que quitarle el reflejo este. Ahora, no sé si me la estoy jugando de más. Pero vamos a probar. 74. Eso es bastante vida. Uh, ha fallado. Ha fallado. Ha tenido suerte. Misuro está jodida. Va a curarse porque... Dios. No. ¿Va a curarme a mí? Tú estás mal de la olla. Estás adomasoquista total. Pero si ataco ahora, sí que le atacaría. Tengo que probar ataques físicos. Vamos a curar. Tengo que gastar un Betchain. Para no perder mucho tiempo. Y cuármela vía de todo Cristo. No le he tirado a Cio. Pero creo que no le afectan los taques mágicos. Si me tirara Evasión en el perro sería bueno. Honestamente. Tengo que quitar a este tío de apoyo. Que de apoyo no hace nada. Junpei. Aunque me da defensa. Le voy a dejar un turno más de apoyo. 57. Ahora se ha vuelto a tirar reflejar. Ataques físicos. O sea que ataques físicos. No voy a depender de los ataques físicos. Porque eso le dura infinito. No es como lo nuestro. Congelado. Y a Junpei. Yo tengo que seguir poniendo que me dé defensa. Quieras que no. Que Junpei dé defensa al grupo poco a poco. Yo le tendré que tirar. Kukula. Pero antes que eso necesito otro este mágico. Aunque no me gusta gastar muchos escudos mágicos. Porque hay algunos jefes que son imprescindibles. Tirarte esta mierda. Hay algunos que es muy muy bueno tirárselo. Hamaón. No pueden morir de unas un semi jefe. Pero bueno. Ha perdió. El que más quiero que tenga el escudo mágico es el que ha perdió el escudo mágico. Porque es el que más le afecta al viento. Pero bueno. ¿Qué hago en la Renfe? Pero bueno. Algo podemos hacer. Algo podemos hacer. Si se muere otra vez de un Feiledan por culo. Voy a empezar a tirar bufulas de una puta vez. Oye. A mi suelo le he dejado como derribar. No puede derribar. ¿Veis? Ha perdido el escudo y ahora le ha jodido eso. Pero bueno. Está tirando bufulas. Entonces bien. Necesito. Había un objeto que hacía que no afectara el viento a algún personaje, ¿verdad? Espérate un momento. Espérate un momento. Pero no sé si las voy a tener. Me parece que no. Me parece que no. ¡Nop! Pues a joderse. Digo. Si le puedo contrarrestar la debilidad a viento que tiene Junpei. Podemos salir de esta. Pero no puedo. No sé si era en el 4. En el 4 seguro que había objetos para quitarse debilidades a ciertos elementos. Que eso era súper útil. Pero aquí sí. Están no las haciendo. Pero bueno. Ya casi está. Lo que pasa es que Junpei es probable que muera. Pero no me importa. Se queda sin niveles. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le den. Ya queda poco. Eso es bueno. Oh, bien. A ella no me importa tanto que se lo tiren. Porque no le quita 170 y pico y la derriba. Que es que eso es la hostia. Y esta de cura porque no es suicida como Junpei. Aunque que me dé defensa a Junpei en realidad me está dando lo mismo. Junpei actúa libremente, tío. Aunque puede que mueras. No te quiero mentir. Es bastante probable que mueras. Aunque yo tengo una... Ey, yo tengo una persona de hielo que no es Jack Frost. ¿Te lo puedes creer? Evasión. Si funcionara la evasión... No estaríamos como estamos. Pero bueno, ya está. Ya prácticamente está. Si traigo a Junpei en todas las intermisiones, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué vais a hacer? Buen trabajo, Junpei. Casi lo consigues. Has estado a punto. O sea, no te creas. Si había algún momento para tirar de fuego era ahora. Cuando te queda poca vida que a lo mejor lo matas. Pero bueno, ya está. El enemigo está muerto. Habéis hecho chorrocientos de experiencia, muchas movidas. Y siento en mi pecho un fuego ardiente, efectivamente. Personas de nivel 34. Tengo que fijarme porque había una misión de hacer una persona no sé cuántos. De nivel. Y creo que ya puedo conseguir ese nivel. Y lo más importante, llevarme las recompensas. BitChain, que he gastado una. O sea, que no está mal. Me he llevado dos. Y Soma. Que creo que también he podido gastar en algún momento. O sea, que guay. Y creo que Junpei y el perro se han quedado en la esquina. Buen trabajo, equipo. Bien. A por el documento. Pero tengo que conseguir matar a los bichos estos voladores. Por algún motivo hay menos enemigos en esta área. Me da igual. Pero tengo hasta el piso 113 para matar a los bichos voladores estos que me dan diademas. Y este no va a ser porque salen en grupo. Y este es un enemigo solo. O sea, que podría haberlo ignorado perfectamente. Así que... Físicamente a por él. Físicamente a por él. Si lo derribáis, bien. Y si no, pues me cago en vuestro padre. Ataque de hielo que me da igual. Pero me puede afectar, pero tengo una persona de hielo, o sea que no. Bien, ahí está el crítico. Ahí lo tenemos. Se lo llega a matar de un peco uno de daño. Vamos. Me cago en todo. Diarama. Oh, no. Te va a durar dos ataques míos. O tres. El perro quita una exageración. Pero está cheto. Zafiro. Pero es bueno cuerpo a cuerpo, pero cuerpo a cuerpo no es tan útil en este juego como en otros a lo mejor. Poción mágica. No se llama así. Me da igual. Ahí. ¿Puedo avanzar en este piso? Sí. Quiero matar... Esto sí que es un grupete. A ver chicos, venid. Por Dios, que no sé qué hacéis por ahí. Que si no estamos todos, solo lucho yo. No sois vosotros a los que yo me quería enfrentar. Pero bueno. Puedo seguir utilizando a Narciso que me llena de entusiasmo. Así que... Magaru. ¿No le ha dado? Llevamos un montón de tiempo en Tarzalus hoy, por Dios. Por fin. Ah, si le matáis al otro. Eso es lo que yo quería ver. Kukura. Bien. Se nos ha enfadado. Junpei casi mata a Hulk Hogan. Sí... Ah, nivel 5 de arma. El jefe... Si más o menos sale la estrategia de mierda. ¿En qué puesto ha subido? Creo que está en el tercero. Ah, quería la arma de nivel 5. Se me ha perdido. Un Raikou. ¿Quién quiere un Raikou? Junpei. Pero bueno. Quiero cosas. Estúpidos pisos sin cosas. ¿Por qué no sale el enemigo del quiero? Y ya me los he fumado a todos. Había dos enemigos o tres en este piso. Piso más deprimente. ¡Ey! Se regeneran. Por favor, soy un bicho de esos voladores. Anda. No. Estos no. Los otros bichos voladores. Tomar viento. No quiero cambiar de persona. Casi sube de nivel y me da un objeto. Eso es malo. Oye, no abuses. ¿Es posible? Qué gente. ¿Qué el rush puede hacer hasta algo? Eso lo ha dado una vez. Si llega a dar dos veces, lo mata. Pero no le hace falta. Sonrisa maligna. Oh no, me siento inquieto. Absolutamente nadie. Más viento. Viento para todo. No quita mucho. Ni PP. Bueno, si son de Junpei. Los SPs me dan igual. ¿Marín Karin en serio? Dios, qué tía, macho. No aprenderá nunca. Junpei. O sea, mi chul quita de hielo una barbaridad. Pero de vez en cuando hace esas tonterías de tirar Marín Karin sin venir al cuento. Y puede que Junpei mate gente. Ah. Ahí te ha fallado. El perro no falla. Sonrisa inquietante. Oh Dios mío. Estoy confuso a la par que con miedito. Esto, el miedo no recuerdo que me afectaba. Creo que la puntería. O a veces no atacaba por miedo. Pero he atacado. O sea que no me ha servido de nada al enemigo hacerme eso. Más experiencia. ¿Más niveles de Junpei? No. Bien. Mejor. Nadie cree que Junpei suba de nivel. Vámonos. Junpei ha muerto dos... Tres veces y luego una más en el jefe. Ha muerto cuatro creo. Solamente no ha muerto una vez en el jefe. ¿Te lo puedes creer? Tú ahí vas. Oh, no le he dado. Tío. Bichos. Voladores. ¿Por qué no me salen? Persona. Tengo que usar a Jack Frost porque la otra no tiene ataque en rango. De magia. Y aquí tengo un mabufo de mierda que para lo que quiera me vale. Y no le he puesto de rival a Misuru y seguro que les hace un marín carino o algo. Venga Misuru. Hazles un puto marín carino. Es como si lo viera. Ah no, mira. Ha hecho lo que tiene que hacer. Ya tiras lo mismo enemigo. Si no les pongo en knockdown es que no se les ocurre. A veces sí, a veces no. Es un poco random. Pero bueno, ya que hay un enemigo, si le atacamos todos normal, se va a morir igual. Se resistirá pero se va a morir igual. Discharm. Fantástico. ¿Por qué no me salen los bichos voladores que quiero? Solo necesito tres más. No voy a poder. Pero no quiero tener que volver a posta porque pierdo todo en una noche. En hacer esto, pero mi gente se va a cansar. Es evidente que se van a cansar ya. Narciso. Venga, vamos. Tú otra vez. Cosas. Magaru. Los putos enemigos voladores. Me han salido unas cuantas veces antes pero no me han dado el objeto que quería. Ahí los he visto, hábiles. Perro. Espera. Eh, ya queda uno. Ataquemosle normal. Ya no le vamos a derribar. Así que... Madre mía, Jumpace se está emocionando. Esto no puede ser. Narciso. Dame la movida esa que tienes ahí, el corazóncito. Porfa. Me ha subido a nivel 23. No me da nada. Pues vamos pa'lante. Alguna vez saldrá. Este pasa el tamaño mediano. Creo que saldría en grupos de tres o por ahí. ¿Por qué no sale el bicho volador? Quiero bicho volador. Atacar normal. Me suda los huevos. Quitamos suficiente cuerpo a cuerpo para que me dé igual ya esto. Buen perro. Ah, por él. Atacarle fuego con fuego. Buen trabajo. Toma, por culo. Paso de su flex. Yo solo quiero matar a esos enemigos. Porque... No, Dios. Es que además, como hay pocos enemigos en estos pisos, las posibilidades son menores. Pero... Tú eres un grupo de dos enemigos a los uno. Tú eres un enemigo solitario. Y enemigo solitario no puede ser el que yo quiero. Matar lo normal. Buen trabajo, protagonista. Mis SPs. Esto no termina nunca. Dios. Voy a tener que salir porque se me va a... Me voy a cansar yo y voy a pasar de estar genial a estar cansado. Y no quiero estar cansado. Porque tengo que descansar un día y es una pérdida de tiempo. Pero la gente... Parece que aguanta más en combate, eh. Piso 113. Es mi última oportunidad. No hay muchos enemigos aquí tampoco. De vida musculosa. Tú eres el enemigo que yo quiero. Eso es una forma de comprobarlo. No lo es. No lo era. Lo he dicho antes. Da igual. No lo iba a ser. ¿Por qué? Tengo tan mala suerte para los putos enemigos. Tengo que funcionar personas que no funcionan en un tiempo. Honestamente. Atacarle normal si se va a morir. Ataque morirse. Buen trabajo, Misuru. Furio Gigas está enfadado. Ataque cuerpo a cuerpo. Au. Ah, la verdad. Se va a hacer varios. ¿Solo dos? A pesar de que dan tres. Vale. Oye Junpei. Deja de matar gente. Junpei se ha cansado. Estamos empezando la espiral descendiente de que la gente se cansa. Y Junpei es el primero. Aunque ha subido de nivel. Bien por ti. Pero yo quiero que me salga el puto enemigo. Y quiero que me salga. Pero no me sale. Ataque salir enemigo. ¿Me quedan tres o cuatro combates? ¿Juego mucho? ¿Manos? Oh, putas manos. No, baile sexy no. Aunque qué demonios, baile sexy. Enamoraros todos. Todos se han enamorado muchísimo. ¿Dónde va a parar? Wow, crítico. A ver quién se le diga. Junpei. Y ahora la de verdad. Magaru para todos. Junpei nos toca morirte otra vez. Míralo. ¿Qué estás haciendo? Junpei está cansado también. Claro, ojalá ya era más que una copeta feria ahora. Aunque recién cansado hizo un crítico. Atacar cuerpo a cuerpo a esto. Buen trabajo. No. Vale. Mierda te puede matar al protagonista y es lo peor. Buen trabajo, perro. Dame un souffle, cojones. Ya nunca me dan souffles. Ya no me quieren lo mismo. Por... Dios, este piso ya está. Este piso no tiene nada más. Me gustaría matar a un enemigo más. Es mi última oportunidad, pero no me va a salir el capullo de enemigo que quiero y tengo que hacerlo antes de que termine el mes. La peor combinación del mundo. Por favor, pérale las manitas. Buen trabajo. Casi. ¿Es posible que no he matado a la mano? Solo me ha dado una vez con ese ataque. No pasa nada. Un pey deja de matar cosas. ¿Quién te quieres? A tu casa. Además se ha cansado. La gente otra resiste. Eso sea por nivel. O algo. Bueno. Esto ha sido un fracaso absoluto. Voy a tener que volver a Tartarus eventualmente. Aunque ahí está mi última oportunidad. Para que me salgan los putos bichos voladores que técnicamente en este piso pueden salir pero no saben. No me están saliendo una mierda. Y me voy de aquí. No me han querido ser el enemigo ni ha que lo he intentado. Junpei ha muerto. Otra vez. Si lo dejo muerto, ¿qué pasa? Deja de hacer Marine Karin en cuanto le doy un poco de libertad a Max. Nada más que piensa en lo mismo. Se cuela, cuela. Buen mudo. No. Dos veces seguía ya el mismo. Atacar normal. Buen trabajo. Atacar con hielo. A esa me da igual. Eso ya me da un poco menos lo mismo. Pero bueno. No quiero cansarme. Estoy genial. Y de genial paso a estar bien pero no cansado y eso es bueno. Si me canso es malo. Quiero más experiencia. ¿A qué coño? Quiero el dinero. ¿A quién pretendo engañar? Es el último enemigo. Dame cuartos. 8.300 yenes. Me gusta. Me cago en la puta. Bueno, es tu y un pey. Estarás orgulloso, ¿no? El último combate. El último combate. ¿Eh? Hijo de puta. Te voy a revivir por si acaso no pasa nada malo porque te mueras y tal. Pero... Estoy gastando objetos y no sabes... Esto... Esto que te crees que es gratis o algo. Ya me quedan nada más que tres. Tengo que comprar. Creo que los Revival Bre los puedo comprar. Pero... Toca los huevos. Vale. Ya está. Dame el documento y vámonos de aquí. Es un callejón sin salida. Buen trabajo, por favor. Vuelve a la entrada. Dame el documento. Daré la misión del documento pero no voy a poder dar la otra misión. Y es una auténtica lástima porque la otra misión me importa más que esta porque esta la hago, quieras que no. Volvamos ahora. Piso 1. Lo siento, tío. Estoy derrotado. Me vuelvo al dormitorio. Vuelvete. Vuelvete, madre mía. No le puedes dar confianza a este hombre. Bienvenido a Terciopelo Movidas. Quiero aceptar la misión esta. De recuperar el documento. Y Thunder Call lo haré algún mes de estos. O y mi suestro lo tengo que poder hacer ya, seguro. Y este creo que me va a dar acceso a otra nueva fusión. Recuperar el quinto documento. Hecho. Y a estos tío me va a joder. Lo tengo que hacer eventualmente. Aunque un Attack Mirror, pues coño, viene bien para algún jefe que sea físico. No es tan, tan, tan guay. No es tan buena misión. No es una cosa que necesite, necesite. Pero ya que la podía hacer, pues molaría hacerla y tal. Pero es una noche que no voy a poder salir por ahí. Vaya, has completado la petición. Has recuperado el quinto documento. Y has explorado el tercer bloque de Tardos. Por esto cambiamos de bloque la próxima vez. Literalmente, con decoración y todo eso. Bien hecho, has completado mi petición antes de la fecha límite. Sin embargo, todavía nadie sabe hasta cómo de alto llega la torre. Doscientos y pico pisos creo que eran. O sea, no te creas. ¿Cuántos pisos puede haber? Doscientos y pico. Por favor, o doscientos. Acepta tu recompensa. ¿Dineros? Eso me lo he dicho antes y lo he completado antes, joder. Y paso de los enemigos. ¿Algo más? Nada, me piro. Ah, sí, debería fusionar. Ah, qué demonios. De perdidos al río. Tengo que intentar hacer oimitsu. ¿Cómo lo hago? No tengo ni idea. Arcángel, ¿puedes hacer oimitsu? No. Jaffro, ¿puedes hacer oimitsu? Porque ya no me haces falta. Aunque sí me hace falta para hacer al otro. Tal vez. A King Frost. Narciso, me ha servido bien. ¿Puedo librarme de ti? Ya lo creo. Narciso y Power. Max Power oimitsu de nivel 30. Tengo seis de bonus. Puede que suba el 33 de una. Bonificación de hielo. Kill rush. Este es un tío de ataque. Y me da bonificación de hielo. Y de encanto. Dos ataques que no tiene. Y esquivar viento que vale. No, ¿por qué no? Auto Tarukaja es bueno. Y me gustaría que otras personas lo heredaran. Porque al principio del combate me sube el ataque. Y eso es bueno. Cojonudo, de hecho. Si fuera físico, que nunca voy a físico. Pero da igual. Oh, meten el compendio a las nuevas. No estaría de más. No estaría de más. Pero más Power y el otro pueden hacer cosas. Compendio. Registrar Persona. Ya, Frost. ¿Por qué no? Sí. Espérate. ¿Puedo registrar todas? Realmente. ¿Hay alguna que no quiero registrar? No. Que le den por culo. Registrar todas las movidas. A tomar. ¿Le he dado a registrar? No, 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 no. No, no, no. Registrar Persona. Cuadrado. Registrar todas. Y me da... Me pone Narciso solamente. Pues registrar todas sirve para absolutamente nada. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Regístralas todas una a una. Fantástico. Ea, qué tontería. Pero vale, le da al cuadrado. Lo puedo jurar. Anda, sí que tiene Mabufus a las Batty. Y yo utilizando a Jack Frost. ¿Quién lo iba a saber? ¿Cómo puede darte? Ahora sí que quiero fusionar. Gracias. Era Narciso con más Power. Pues ya está. No puede haber ninguna otra combinación de herencia. Charmandy. Charmandy. Quitar encantamiento. Es que es una mierda de combinaciones que te cagas. Vamos. No puedo utilizar a Power con algún otro. Porque, tío. Con Sisa. ¿Qué combinación me das? Gale Slash. Esto es un ataque cuerpo a cuerpo. Pero ya tengo Kill Rush. Que Kill Rush es mil veces mejor. Y Rebellion, que es mil veces mejor. O sea, que le follan a Narciso. Aunque no sé si tengo a nadie de viento. Pero puedo crear a alguien de viento. Pero Narciso... Ah, pero es que Narciso tiene una carta que me quiere dar. Un objeto. ¡Pollas! Mira, pues tío Sisa. Te ha tocado. Lo siento mucho. Gale Slash. Todo cuerpo a cuerpo a casco porro. Pero esta persona es de fuerza. Así que me la pondré para atacar cuerpo a cuerpo. Fufufusión. Veamos el vídeo entero que no lo vemos nunca. Solo porque sí. Y... Mazinger Z. Soy Oimitsu. Andemos juntos el camino de la no sé qué mierdas. Ah, ¿este es el club de Kendo? ¿Kendo? ¿Quién es el club de Kendo? ¿Mulata? No. ¿Chandalman? ¿Chandalman me ha dado al Megazor de los Power Rangers? ¿Samurai? ¿O Ninja? No me acuerdo. Había uno parecido a este. Pero bueno, da igual. Oimitsu va a subir de nivel. Si subes a nivel 33, te lo agradezco, ¿sabes? Así en un momento. Un nivel más. Auro Tarut Poyas. Más nivel. Sube un nivel más. No tienes que hacer un nivel más. Más fuerza y más resistencia y más agilidad. 33. Sí que ha subido. Cojonudo. Ya está hecha. Gracias, Chandalman, por tus seis niveles de amistad y de... Miembros rotos y desmembrados y todo eso. Que tus misiones siempre son iguales, joder. Vamos a ver. Ya que estoy la registro. Pero... Pero voy a aceptar la misión. Aceptar misión. Tengo un Oimitsu creado directamente con nivel 33. Te lo puedes creer. Yo tampoco. No hay fecha límite, pero ya la tengo hecha. O sea, que te follen. Como puedo ver, tienes a Oimitsu contigo y al suficiente nivel. Es una persona impresionante. Lo has hecho bien. Podría haberlo utilizado, pero no lo hice. Tengo una recompensa interesante para ti. Con esto serás capaz de crear a Nata Taishi. No puedo esperar. ¿Qué cojones es un Nata Taishi? Si eres suficiente gente fuerte para controlar a esta persona, por favor, inténtalo. ¿Qué es Nata Taishi? Cosa de máquina. ¿Algo más? Registrar a Mazinger Z. Es que lo parece un poco por la imagen. Con esto dos personas han sido registradas. Maravilloso. ¿Algo más? Vamos a fusionar de forma aleatoria. A ver qué sale. Nata Taishi, ¿no? Me han dado. No lo puedo creer aquí todavía. Nata Taishi. ¿Cómo eres? No tengo suficiente nivel ni de coña. Ah, Dios. Es como un superhéroe. Esto es japonés. También súper feo. No me acuerdo quién coño era, pero vamos. Feísimo. Podría haber vivido sin esto, pero vamos. Tiene buena fuerza y buena agilidad, pero aún así. Que le den. ¿Debería fusionar alguna otra movida? ¿Jafros? ¿Puedes fusionarte con alguien y hacer algo interesante? Tengo que ponerme con la fusión algún día de estos. Tengo muchas cosas que hacer. Lennanskly. ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo quiero? Es una tía. Con cura, cura y ya está. Y me patra. Y baile sexy. Todos tienen baile sexy por algún motivo. ¿Qué es el Igor y por qué lo quiero? Ah, es un caballero. Guay. ¿A quién estoy sacrificando de forma aleatoria? ¿Ataque min ataca? Ya Frost no merece la pena prescindir de esos dos ahora mismo. Eh, ya fusionaré a lo mejor fuera de cámara o algo porque esto va a ser pesado y va a ser mucho prueba-error. Y bastante tenemos ya de estar aquí como marrachos. Pero voy a guardar porque he cumplido las misiones por si acaso. Y vámonos de aquí. Y Jumpay se ha cansado. Por listo y por venir a donde no le llaman. Black, o sea, quiero hacer King Frost pero eventualmente voy a hacer a Black Frost, por supuesto. Black Frost es calidad. Black Frost es calidad.